Hola a todos, bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de Anelitz con amigos Hoy estoy con Hugo, un amigo mío que no tiene canal, pero que es bastante amigo mío Vamos a jugar Anelitz a muerte o por equipos La verdad es que me está encantando este juego, la verdad, porque lo veo encima muy... Muy sencillo Porque es bastante sencillo este Jugamos a Flat World, no, espase, espase Este es dentro Está lleno No, yo no estoy lleno Bueno, da igual Yo estoy lleniendo ese... Hugo, soy azul, ay no, soy... Ambrillo No tienes bananas Yo no soy No, que vaya, no me han aparecido las bananas de la nada Eh... Me están tirando bananas Julien fue algo así, creo que era Ahora Te voy a matar ¿Qué es tu hueso? Sí Uy, te hubo... ¡Aaah! Tú, hay tres rojos ¿Tú cuántas balas habían ahí, Paco? ¿Qué? Voy a usar las bananas porque hace... Eh... Porque yo nunca las he usado Pero me las pongo porque siempre me fastidia, no sé por qué ¡Tú! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero cómo me han matado? Te he matado yo Ah, muy tío No nos matemos entre nosotros Si nos matamos que sean con bombas Mira, ese eres tú Sí ¡Ye, ye, 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 ye! ¡Ja, ja, ja! Vale, verás Mirad lo que es bueno Manuela Estoy matando a todos los que vienen aquí ¡Cabre! ¿Qué? ¿Qué? Bombachita Bombachita, bombachota Las bananas, las bananas vienen a panear ¡Ostras! Las he matado ¿Te he matado? ¿En serio? Sí, lo pone ahí en el chat ¡Ja, ja, ja! Banana, banana ¡Párenla con las bananas! Me voy a matar yo mismo ¡Ay! ¡Me he salvado! ¡Ye, ye, ye! Usted se tranquiliza Usted se tranquiliza, eh Usted se tranquiliza ¡Yo soy mejor con las armas! ¡Uh! Fin de la partida ¿Quién ha ganado? Yo ¿What? ¡Ah! Yo ¡Cabre! ¡Chu! ¡Si he matado tantos como tú! Déjalo Déjalo Voy a reventar ¿Aquí en esa que acabo de triturar? Sí No Ya estoy bien No 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 Obviamente. No es por darte a lagos, pero es que este era un manco. Banana, banana. ¿Eres tú? Creo que sí. Creo. Pronto te matarán las bananas, ¿eh? Yo te aviso. Pronto, ya me han matado. Pero te has suicidado. Me han matado. No, te has suicidado. ¿Cómo me ha suicidado? Matándote tú mismo. ¿Cómo se mata tú mismo? Ah, que me había tirado bananas. ¡Loco! ¿Qué ha sido eso? Estoy cansando de un caos. ¿Esto qué hace? ¿Quieres ese? No. ¡Ostras! ¡Esto lo odio! Eso lo odio porque me rebotan todas las balas. ¿Qué haces eso? No, no. Pero ya lo sé. ¡Se mata tú mismo! ¡Pero no lo matarlo! ¡Mata tú mismo! ¿Eres tú el de las bombitas? No ¡No! ¡Dejarme en paz tirar mis bombas! ¡Tanto os cuesta! ¡Oh, la cámara! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero deja de matarme a tu amigo! ¿Qué? ¿Manuela? ¿Quién va ganando? ¿Voy ganando yo? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué es raro que no estés ganando yo? ¡Oh! ¡Es que me ha tirado! ¡Yo no estoy tirando nada! ¡Hostis! ¡Ese soy yo! ¿Ese quién es? ¡Ese sí que yo soy yo! La bomba chita 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 Porque me viene todo eso por mí ¡No sé por qué! ¡Ostras! ¡Qué lazo me ha entrado! ¡Eso me da, güey! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien por salirte, güey! ¡Me ha salido! ¿Quién era? No sé... No sé... No sé... La bomba chita... La bomba chita... No sé dónde está... La bomba chita... ¡Viva la bomba chita... ¡Viva la bomba! ¡Viva la bomba chita! ¡Viva la bomba! ¡Victoria! ¡Viva la bomba! ¡Viva la bomba! ¡Viva la bomba! No, tú has matado a una persona Por eso, ya he matado a una persona Ah, vale, pues ya que te he matado a una persona Pues yo he matado a personas También No me mates a mí, mata a los otros, ¿vale? ¿Qué? Es que no sé a los otros ¿Qué le haces? ¡Tío, ¿por qué? ¿Este que tira banderas o qué? Tira como bombas de banderas ¿Qué tira? ¿Los gatitos esos? Sí, eso Eso es un menú de banderas Oh, el blue Cómo me mata Estoy arriba Vete, Ivano Pues no voy No venga No, no, no ¿Vamos a hacer un chico en la iglesia? No No, Enrique, inglés, tía ¡Y pisaditos! No, no me han matado tú Me han matado fur Fumache Me han matado fumache Fumache A mí me gusta el fumache ¿A ti te gusta el fumache? ¡Y bandete! Me gusta el fumache ¡Hole! Me gusta el fumache Porque es fumache ¿Puedes dejar de matarme a mí? ¿Yé? ¡Pesao! Hola A ti las bananas Ye, no vengas Ye, no vengas ¡Jufriar! 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 Bananas chicas Para chicas Las bananas O la clave Las bananas ¡Jufriar! Bueno, gatito ese Mierda, ¿quién ha ganado? ¡Jufriar! ¡Yo! No Si yo he matado a más gente que tú ¡Venga! ¡Más mal! Después jugamos una... Tú y yo pondré los demás, ¿vale? Bueno, y tú y yo y más gente, obviamente. ¡Nieh, nieh! ¡Nieh! ¡Nieh, nieh, nieh! ¡Nieh! ¡Cómo me río! ¡Nieh! ¡Nieh! También. No, tú estás allá. No. ¡Nieh, pesao! ¡Y pisaditos! ¿Eso era yo? ¿Y qué piso? ¡Yo, yo no soy hijo de tu puto! ¡Nieh, no lo he dicho! ¡El chalo dice todo! ¡Nieh! ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué miedo, no! ¡Papá con la hiela esa! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah, no, no! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Aua, uau, 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 uau! ¡Las bananas! No, 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 no... ¡Una nuclear! ¡Los cojones! ¡Los cojones nuclear! ¡Nuclear! ¡Nuclear! ¡Ah, hola, Hugo! Ah, este no es tú. ¡Llenó! ¡La nuclear, tío! ¡Ostras, que ya sé qué es eso! Vete, Hugo. pero por qué me sigue mismo ¿dónde estás corriendo? 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 mi nivel de inglés es alto ¿cómo se dice fiesta en inglés? parte ahora un calor en una oración ayer me partí la cara haciendo ejercicio normal igual ¿dónde estás corriendo? si ah no que no eres tú ¿por qué mato todos los rojos menos a ti hijo de tu madre? Ahora no te mataré ¡No, joder! Yo Yo creo que igualmente voy a matar Eso soy yo ¿Qué dices? Y abandono la partida justamente cuando lo voy a matar Es que no me lo creo No es normal, Hugo ¿Sabéis qué es el nombre que no parece que hay bombitas? Es que es lo que no parece que hay negaciones callas No soy yo ¡Oh, tú no estás amarillo, ¿eh? No ¡Oh, te viva! ¿Qué? ¿Más bien sí que es? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Mec! ¡Muy tío! ¡Uy, de bombitas! ¡Muy tío! Es que van a tus bombas ¡Muy tío! ¡No! ¡No! ¡Oh, te vayas a amarillo! ¡We are running! ¡Oh, qué bueno! Sí, sé cuál We are running o era rononin que raro, pensaba que ya había matado a Dios o pues ee, 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 mi víctima vamos a hacer una partida yi, manco a ver, combate por equipos no? aiglos, iglos, únete a iglos unete a iglos unes a iglos, corre que alguien se unirá lo más rápido hijo de tu madre joder este voy a rononin esta es contra mi si, cámbete de equipo dame tu cosita es este es este no eres un oro amarillo si eres un anin ah, estoy matando a mi equipo, sabes y vaaa quita ya porque yo porque vaaa eres un anin victoria victoria ha ganado tu equipo what? pero entra en mi equipo entra tu o en mi equipo ah, soy del equipo tuyo soy de tu equipo hola Hugo es este si nadie si si vamos a morir hijo de puta oh tío que tiene una nuclear oh me ha matado a mi se me ha matado a mi me ha matado ha salido dime que si 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 salgo de esta partida despedimos ya el video os ha salido despedimos ya el video nooo si llevamos 28 minutos en serio? asi es la vida grabando vamos a ver despidas tu o despido yo yo bueno espero que os haya gustado y ahora que os despida Hugo adios guapos